Música 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 Wow, no me gusta esto de todo ¿Qué? Está mirando en mi alma Hola pinche putita, te pones bien cachón deja tu puta Hola pinche putita te pones bien cachón deja tu puta Puedo cerrar la puerta me das cosas y si Música Punta punto Música 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 Hola como estan bienvenidos a un nuevo video este de tu mismisimo este niño flaco, aquí estoy con mi buen compa Valentin Elizalde Música 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 Bueno pues el día de hoy Jajajaja No hablo así Música Bueno este Bueno al te engrosa la voz Bueno este El día de hoy Entonces hoy estaremos reaccionando A personas reaccionando A nuestro video Entonces vamos a estar reaccionando Reaccionando Y ya Unas personas que están haciendo una video reaccion De nuestro video Y el Uriel así A la verga como lo hizo Estos amigos Se llaman Oye Tiene mas subs que yo Que a la verga Subieron uno A la niña con la gorra Que seguro es peruana Y al mao del 2015 Pues ya vamos a empezar Ten amiguito Métetelo por la cola Es al revés Jesús Sebastián Nos escribe a nuestra página de Facebook De Oya Reacciona Cuyo link lo vas a encontrar en la de No quiero Pero no se supone que ya se hubieran se pedido Cállate Tonta Regresa a la cocina No, no es cierto Vamos a ver Ya hay no Ya hay la mejor parte del video Puta madre Hubieran empezado desde ahí Me gusta la sonrisa Me gusta la sonrisa de la niña Es como Tienen sillas como esas de la playa Que dicen pepsi de fondo Ya viste Son como Las del fondo Son como estas sillas de la playa Que dicen pepsi Y mira tiene vellos en los brazos Que cochila ¿Por qué cochila? Ah, pendejo ¿De viejo pendejo? Puta madre ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Chewbacca Su risa Escultura 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 ¿Cuántas veces aplauden este video? Oye, si te das cuenta, este güey por los últimos minutos se ha ido como en el video. Mira, está muerto. Reacciona. Se metió adentro de todo. Está en un triple, hijo de su... No, él lo ha grabado, él nos lo ha enviado. O sea, difundirlo, no sé qué es más perturbador, grabarlo o difundirlo. Te voy a difundir el ano. Te voy a difundir el fundillo. No lo sé. Bueno, pero obviamente es una parodia, ¿no? Es una... ¿Cómo se podría decir? Una burla hacia todos los otakus. No, es real. No es parodia. No mames, ¿qué pedo? Es real. Neta, lo tomaron como chiste. Es que mis videos sí son serios y reales. No más, sí. ¿Cómo se llama? De hecho, es mi video. No son bromas, son reales. Y sobre todo, es de pobres. Porque al que tiene plata... ¡Qué basura! Al que tiene plata, se lo compra. Uy, está hablando de pobres. Está hablando de pobres. Cortina. A ver. Cortina. Cortina marca Gucci, 3 mil dólares. Silla del mercado, 200 dólares. Espejos. Espejos Versace, 5 mil dólares. Lentes Dolce en Gabbana, 44 mil dólares. Nosotros también somos pobres. Está en medio de grabar con la cámara delantera de mi celular haciendo megapíxeles. Ya, después de que lo ofendemos... Es megapíxeles. Después de que lo ofendemos, le dice, bueno, también nosotros somos pobres. Ya lo aceptó. Oye. Dos ratas peleando por un churro con música de fondo Linkin Park. Hijo de su puta madre. Estos sí son videos. La puta madre. Ya, la verga. No, 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 no. No, 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 no.